Bienvenidos y bienvenidas a la lección número 12. Esta es la última clase que tenemos nosotros en este nivel 2. Quiero darles como algunos anuncios y uno de ellos es que la próxima semana no vamos a tener clases porque esta es nuestra última semana del nivel 1. El nivel 2 empieza el 9 de septiembre. Sí, entonces para que anoten ahí las fechas, la semana del 9, comienza el siguiente nivel. Welcome everyone to class number 12. Today is actually the last class in level 1. Tamachiani says next week we don't have any classes. We begin next semester, which for you it would be level 2 on September 9th or at least the week of September 9th. Details to follow. Muy bien. El tema de esta semana es Gang Nemi Uni, que significa ¿a dónde está eso? Today's topic is where is that? Y a esto el lenguaje se le conoce como adverbios del lugar. Es decir que vamos a estar hablando sobre los adverbios del lugar. So basically today we're going to be talking about adverbs of places. Bien. Vamos a ver qué es un adverbio. Si quiere me ayuda con la lectura, Valerie. Y después explicamos. So let's look at what is an adverb. An adverb in English is a word that modifies or describes a verb, providing additional information about how, when, where, to what degree, or in what manner an action occurs. Entonces prácticamente los adverbios a nosotros nos ayudan para dar como un complemento a la oración. Y este puede ser un complemento de dirección, de tiempo, de lugar. Entonces solamente es para completar y que podamos transmitir correctamente una frase, un mensaje. Hoy vamos a estudiar los adverbios de lugar. La semana pasada estuvimos estudiando los adverbios de cantidad también, donde decíamos que era mucho, poco. Sí, entonces, y los adverbios que nos quedan pendientes los vamos a terminar de ver en el nivel 3, en el nivel 2. Basically adverbs are a complement. They help with directions, time, and they also complete the sentence. They help us to correctly complete a sentence because they do provide more information. So last week when we were looking at quantifiers, Remember, the quantifiers are a lot, a few, a little bit. Those are types of adverbs. The correct name would be quantifier adverbs. So we're also going to look at more adverbs in level 2. But today is adverbs of place. Bien. Vamos a comenzar. Fíjense que los adverbios del lugar se dividen en dos grandes grupos. Aquellos que llevan ga y aquellos que no llevan ga. Fíjense que el ga tiene muchísimos significados. Y de hecho, yo, bueno, no sé cómo será la estructura en inglés, pero, por ejemplo, en español a mí me sirve ponerles ejemplos de cómo hablan los españoles en España. Allá, por ejemplo, ellos suelen decir, voy a por un vaso con agua. Voy a por los niños. Voy a por la comida. Sí, entonces, ese a, nosotros no estamos acostumbrados a esa palabra extra que agregan ellos, pero en náhuatl, pues, es algo similar, porque nosotros a veces no vamos a querer ocupar el ga, la partícula ga, que de hecho tiene muchísimos significados. Y vamos a sentir en ocasiones incluso que podemos no ponerlo, pero realmente cada vez que hablemos de un lugar o de tiempo, en náhuatl es obligatorio utilizar el ga. So, we'll begin talking about adverbs of place. So, Tamachitani says, adverbs of place are divided into two groups. Those that have the word ga, which you see here on the screen, and the other group does not. Ga in náhuatl has many meanings, not only in Spanish, but also in English. Ga, basically, it can be a little bit tricky to translate, because it has so many meanings. It can mean for, right, F-O-R, like, I'm going for, I'm going for this, I'm going for that. So, throughout this class, as we translate slide by slide, you're going to see that ga has many meanings. Thanks. Tamachitani, así como en español ga, va a tener muchos significados en inglés, muchos. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, muy bien. Bien, y vamos a ver algunos ejemplos acá. Por ejemplo, yo aquí les he colocado niya, o que significa yo voy, ni gita yo miro, ni nemi yo camino, ni nemi yo estoy. Entonces, por ejemplo, si yo quiero referirme a un lugar, por ejemplo, el Tajkutechan, que es el parque, el tianguis, que es el mercado, o el Tamachitiluyan, que es la escuela. Entonces, yo siempre ocuparía el ga, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo digo, ni yau, diría, ni yau ga takutechan, yo voy al parque. Ni gita ga tianguis, yo veo al mercado, o yo miro el mercado. Ni nemi ga tamachitiluyan, yo camino hacia la escuela. Realmente el ga puede significar a, ¿sí? Por ejemplo, puede significar a, hacia, para, en, en, el, en la, en los, en, las, en, de. Entonces, de verdad que tiene demasiados significados, pero solo se utiliza así en resumen para indicar un lugar, ¿sí? Yo voy a, hacia, para, ¿sí? O yo estoy en, en el, en la, en los, en las. O yo vengo de, ¿sí? Entonces, eh, tiene muchos significados y es difícil memorizarse todos los significados que tiene, pero recuerde usted que los va a necesitar, va a necesitar ga siempre que usted vaya a mencionar un lugar o el tiempo. Por ejemplo, en la mañana, en la tarde, en la noche, ¿sí? O cualquier lugar. So, Tamachiani has provided us with some translations of the word ga. So, again, ga has different translations. It all depends on the context. So, for example, Tamachiani wrote a couple of verbs here on the top left-hand side. So, ni au, it means I go. Ni jita, I see. Ni nemi, I walk. Ni nemi, I am. So, when I say I am, I'm not talking about the person that I am. It's about the verb to be when it comes to talking about location. I am at the store. Because the verb to be has two different meanings in English. So, for example, if you say I am going to the park, ga is to. If you say I see the market, the, T-H-E, that's ga. If you say I walk towards the school, ga is towards. Here's other vocabulary that Tamachiani wrote in Spanish. So, I'm going to translate them. A means to. Hacia, towards. Para, for. En, in. En el, en la. And then the rest, en la, en los. Those are plural, feminine, masculine, and singular forms of in the. Okay. All of those mean ga. And Tamachiani said it can be, at times, it can be difficult to remember the different translations of the word ga. He said, what could help you to remember when to use ga is when you're talking about a place, time. So, in the morning, in the afternoon. So, if you're talking about a place or a time, that should be a keyword that you need to use ga. Okay. Gracias. Bien, entonces, vamos a comenzar. Tenemos aquí, por ejemplo, la palabra enfrente, enfrente de algo o de alguien. Tenemos aquí a los posesivos, porque nosotros vamos a ocupar los posesivos para agregarle a a la palabra ishpan. Por ejemplo, sí, ishpan es enfrente. Enfrente es una dirección. Entonces, como yo voy a mencionar una dirección, yo necesito de ga, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como digo, enfrente de mí. Basta con agregarle el posesivo para mí. Ga nu ishpan, enfrente de mí. No sé si vamos a uno por uno o los hago todos. Usted me dice. Cuando dice uno por uno, o sea, cada posesivo, o sea, el nu, el nu. Sí, sí, sí. Ajá. Ok, creo, ok, vamos uno por uno, por si al caso. Ok, let's begin with ishpan. Ishpan, so as you can see, it has a hyphen. That means it's going to need a possessive adjective, right? So the possessive adjectives are mine, your, his, and so forth. We're going to do one by one with Tamachitiani. So ishpan means in front of, in front of. So if you want to say, I am in front of, you're going to say ga, and then the possessive adjective, nu, nu ishpan. Ok. ¿Cómo lo traduce en inglés, Valerie? Enfrente de mí. In front of me. Pero sí. Enfrente de mí. O sea, en frente mío. In front of me. Entonces, aquí ga ocuparía la opción de in, de in en inglés. Ajá. Sí. Ajá. In sería acá el ga. Okay, so in is ga. That's a translation. Aquí les va a salir un poquito más fácil a ellos porque en español solo decimos enfrente. Una sola palabra, mientras que en inglés tienen más palabras para esto. Bien. La siguiente sería ga muishpan, que sería enfrente de ti. Next one. In front of you. La siguiente sería enfrente de él o de ella. Gaishpan. In front of him or in front of her. Ga tu ishpan, enfrente de nosotros. In front of us. Ga ang muishpan, enfrente de ustedes. In front of you, plural. Y ga in, aquí como ishpan empieza con vocal, pues hay que ponerle una h, ¿verdad? Después del in. Ga in ishpan. Ga in ishpan. Ga in ishpan. Ga in ishpan. In front of them. And Tamachiani says between the N and the I, he had to add the letter H. Remember the letter H is pronounced as a G or it's nasal. Es como una G o nasal, ¿verdad, Tamachiani? Aquí es nasal, puramente nasal. Aquí no se puede cambiar a G, ajá. Okay. In ishpan. So Tamachiani says with this one, we can't use the soft G. The I-N-H-I, the I-N-H-I, is nasal. It's a nasal sound. Muy bien. Bien, entonces acá la oración sonaría como en inglés, creo yo, porque decimos el conejo está en frente de la mochila. ¿Cómo diría eso en inglés, Valerie? Ajá. The rabbit, the rabbit is in front of the backpack. The rabbit is in, is in front of the backpack. Muy bien. ¿Se lo pongo aquí en el chat? Sí, no, aquí está. Entonces aquí está. Nemi sería in, from, for, for, for era la otra palabra. Of, ajá, the rabbit is in front of the backpack. Of, of, de, ajá, muy bien. Sí, y el de, pues está acá. Sí. Aquí sería from, of, y el in. Sí, y les va a salir más fácil. Tamachiani says that for English speakers, these adverbs are going to be easier for you guys, because it seems to follow, uh, almost the same translation word for word. So, we'll, we'll look. Vamos a ver, ¿va? Bien, vamos ahora con la siguiente y ahora, pues, necesitamos ayuda. Eh, vamos a preguntarle a esta Nico. Nico, que nos ayude con las conjugaciones, eh, de atrás. Atrás es IPAM. Todas las conjugaciones. Ok, so, IPAM is behind, behind me, right? So, Nico is going to conjugate all the possessive adjectives with IPAM. Ajá, entonces sería ga, nuipan. Detrás de mí. Si quiere, vamos así traduciéndolo, Valerie, en eso, detrás de mí. Ok, behind me. Siguiente. Ga, nuipan. Eh, detrás de ti. Behind you. Ga, nuipan. Detrás de él o ella, muy bien. Behind him or her. Detrás de. Tuipan, ¿verdad? Detrás de nosotros. De nosotros, así es. Behind us. Uh-huh. Ga, nuipan. Nuipan, sí. detrás de ustedes ustedes, así es behind you, plural form in Japan detrás de ellos muy bien behind them y ese es by como b y y aquí se lo voy a escribir en el chat behind them behind them detrás de ellos entonces behind so as you can see right, so we need a possessive adjective means behind behind and then you need aquí no tiene una palabra como en el anterior so as you can see behind covers all of that so you need your possessive adjective right, but it means behind bueno, y tenemos la oración que dice el conejo está atrás de la mochila so the sentence is the rabbit is behind the backpack si no tiene pero así nos pasa en español así como en este caso porque nosotros también decimos está detrás una sola palabra pero en náhuatl son dos bien, la siguiente sería esta palabra que no se puede pronunciar si no le ponemos posesivo y nos va significa sobre como por ejemplo cuando nosotros colocamos algo arriba de la mesa o sobre la mesa arriba de la mesa o sobre la mesa ok so Tamachiani says the following adverb is impossible to pronounce because unless unless you have a possessive adjective right so you see the hyphens this adverb means on top of on top of so I'm going to write it in the chat as well y le vamos a pedir a a a Meriem que nos ayude con la formación de todos los todas las oraciones por favor on top of de acuerdo Tamachiani solamente tengo una pregunta ¿cuál es diga cuál es la diferencia entre pack y solamente pack ahorita bien ahorita vamos a trabajar solo con esta con con la primera porque la la segunda les voy a explicar es un acortamiento que hacen los hablantes es una forma así bien informal de decirlo ya vamos a ver los ejemplos de cómo se usa si marion asked an excellent marion asked an excellent question she was asking what's the difference between the two between the two adverbs so Tamachiani says we're going to work on the first one that's it's spelled j-p-a-k the second one he's going to explain it to us afterwards because it's related to how native Nahuatl speakers speak entonces la primera será ganujpak ganujpak encima de mi muy bien on top of me on top of me y después gamujpak muy bien sí on top of you plural form nos falta uno de ellos ganujpak bien aquí como no se puede pronunciar ajá le agregamos una i así es ganujpak sí encima de ellos on top of them bien acá el ga entiendo yo que sería om om ¿verdad? on top ajá on o n y top sería j-pac y luego de cada persona sí no la oración el significado es que el conejo está sobre la mochila so the sentence is the rabbit is on top of the backpack Damachiani is also making observations with the translation so he said ga would be on and then j-p-a-k is top of and then you add the possessive adjective vamos a hablar ahora sobre el pack pack significa o es un acortamiento que tienen los abuelos o los hablantes y solo se puede usar con yaja por ejemplo yo puedo decir g-a-i-p-a-k n-e-p-a-t-na por ejemplo que sería sobre la mesa sí arriba de la mesa pero también pudiera decir pack 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 esto suena raro pero es que en español nosotros también hacemos muchos acortamientos y en náhuatl es igual por ejemplo en español decimos y dónde está hay está sí dónde de dónde algo usted dice quítate de ahí no dice de ahí ahí está venite pa ca sí entonces a veces acortamos palabras y entonces este pack es lo mismo de decir pero pack 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 entonces es como como una forma así corta una forma informal de decirlo porque es es un acortamiento que lo hacemos por comodidad sí tamachianí puede traducir la estrofa es que se cortó mi conexión y no no alcancé a oír la traducción encima de la mesa entonces yo puedo decir pack 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 incluso también yo lo he escuchado así pack 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 o sea es como una son formas así cortas pack 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 es encima de la mesa o pack 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 es como formas así cortas cuando decimos o estamos hablando de una manera informal intranquila cuando por ejemplo decimos quítate de ahí en lugar de decir quítate de ahí o ahí está ahí está entonces hacemos acortamientos y esta forma de decir pack o de usar pack es 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 una forma corta informal de decir lo mismo verdad solo se puede usar con yaja solo con yaja encima de algo de él de ella de algo ajá so Tamachiani says with the second one hyphen p a k he says that's a shorter form and it also illustrates how native now it speakers speak so in english we could say i want to do this right we enunciate every word but people don't really talk like that in everyday language they'll say i want to do this see i want to because it's more of a faster or sometimes lazier way to speak so Tamachiani says the native now it speakers will use pack instead of j pack because they're making everything shorter it's more colloquial also he says the shorter form can only be used by yaja so the example that he gave the translation is on top of the table it can only be used with yaja muy bien entonces esto digamos que ustedes lo pudieran ocupar si quieren pero en un habla informal cuando usted esté hablando y porque es muy común escucharlo en el pueblo yo pienso que es una forma así es normal en todos los idiomas que acortemos pero por ejemplo si estamos haciendo algo formal por ejemplo en el siguiente nivel cuando ustedes estén haciendo artículos de wikipedia pues no pueden ocupar estas palabras porque no podemos ocupar o no ocupamos las frases o las palabras mal dichas y no las escribimos así entonces pasa igual en náhuatl hay que ocupar la forma completa la forma formal y esto podemos dejarlo por ejemplo si estamos escribiendo y no queremos escribir la gran frase en un por ejemplo en whatsapp o algo así es válido decirlo o escribirlo pero en un contexto informal Jenny says all of us are welcome to use the shorter version provided that we're using it in an informal setting so for example if you're speaking with the native now with speakers on whatsapp you can use the shorter version however when you reach level two as you're going to see you you guys are going to be writing wikipedia articles and for that we're using more formal a more formal style of writing so we want to use proper grammar when it comes to wikipedia articles so for that you want to use the longer and proper version of on top of right but everyday language informal you can you can use the shorter version you can and now we have the words inside and afuera these are totally different as we have been seeing because we can't have possessive none of them have possessive and we can't put possessive so entonces ichtik is adentro tengales afuera entonces estas oraciones solamente pueden ocuparse cuando estemos hablando de una tercera persona o de una cosa más bien si por ejemplo adentro del canasto adentro de la casa adentro de algo pero si hablamos de algo que está adentro de una persona no se puede porque por ejemplo usted dice adentro de mi boca adentro de mi ojo adentro de mi por ejemplo la mujer embarazada verdad tiene a su hijo adentro de su cuerpo lo tiene en su interior entonces cuál va a ser la palabra en lugar de ichtik cuando usted tiene algo dentro de su cuerpo entonces usted usa tik y pone la parte del cuerpo donde tiene esa cosa por ejemplo en mi ojo probablemente usted en inglés o así como en español decimos adentro de mi ojo tengo una basura o tengo una pestaña en náhuatl usted diría en mi ojo no diría adentro no diría adentro de mi boca sino en mi boca la mujer embarazada por ejemplo tiene a su bebé en su vientre en su estómago entonces no no se puede ocupar para el interior de las personas sino que se ocupa tik más la parte del cuerpo en específico de esa persona usted dijo que se puede usar con yaha o no tamashiani o sea no es que yaha también como pertenece a eso más que todo para objetos sería nada más verdad adentro de una de una estructura de una casa de un canasto de una bolsa adentro de objetos o de edificios por ejemplo puede ser muy bien so tamashiani has two more adverbs here yhtik and tengal so yhtik means inside tengal means outside these ones do not require a possessive adjective also you can only use these adverbs when you're talking about things not about people in english we can say inside my eye inside my tummy we can say inside followed by our body parts you can't do that in that way so how do you say inside my eye you need to use thick so tamashiani gave us some examples so inside my eye you would say thick inside my mouth thick and so forth y tenemos la oración para cuando está algo adentro de nosotros por ejemplo en este caso adentro de la mochila decimos el conejo está adentro de la mochila es la primera oración así como la primera oración y so the first the first sentence that translated that tamashiani just read it says the rabbit is inside the backpack y ahora si hablamos de tengal tengal ustedes se fijan que tiene una particularidad y es que tiene un acento al final porque existe otra palabra que es tengal con acento al principio tengal con acento al principio es el patio de nuestra casa y tengal es afuera es la palabra afuera tengal no se confunde porque siempre va a ir con un posesivo yo digo y tengal negal por ejemplo el patio de la casa si so tamashiani also wants us to pay attention to the spelling and pronunciation of the word tengal because he says if you notice it has an accent on the letter a so this one means outside however there's another word spelled almost the same but it has a hyphen because it needs a possessive adjective this this means backyard so if you want to say my backyard his backyard right so the accent the emphasis is going to be on the letter e so I'm going to ask tamashiani to pronounce both of them again so puede pronunciar ambas por favor tamashiani y tengal vamos a ver bueno es que la primera sería siempre con posesivo y tengal y tengal y tengal tengal y la oración sería la que está en la parte de abajo la segunda que diríamos aquí se nos movió gustal pero sería el conejo está afuera de la mochila algo interesante es que tengal se ocupa con la palabra pal ne pal ne pal es para o de en este caso significa de el de la porque usted va a decir está afuera de la mochila de la escuela de la casa entonces es como de y el th del inglés verdad so tamashiani says tengal is always going to be followed by these two other words pal ne he says it's the exact translation in english so we say the sentence says the rabbit is outside of the backpack so tengal is outside balne of the muy bien gracias siempre si hay preguntas que las vayan haciendo if you have any questions please jump in bien ahora tenemos estas dos palabras son un poco confusas así que vamos a poner atención y pregunten si no queda claro tasku es al centro de algo y acá se puede ocupar posesivo de hecho le vamos a escribir un guioncito acá si tasku si y el ejemplo sería como la imagen del conejo el conejo está al centro del papel si de hecho eso dice la oración el conejo está en al centro o en medio del papel si porque lo ubicamos acá en medio de una totalidad lo amarillo es el papel y el conejo está en medio o al centro de esa cosa says with these two adverbs it's a little bit tricky so please do not hesitate to ask questions because we want to make sure that we're explaining it as clearly as possible so he said the first one means in the center of in the center of and he says the first one has a hyphen because it needs a possessive adjective in in the example of the rabbit the rabbit is in the center of a yellow colored paper so the sentence reads the rabbit is in the center of the paper very very good now tataku we have a a a a because with tataku no vamos to occupy ga it is part of the exception no we will put in ga before tataku and tataku is when something is in the center or in middle of two things or other things like for example the color blanco in our band band color blanco está entre en medio de los dos colores en medio de la band otro ejemplo podría ser por ejemplo cuando hacemos un sándwich usted pone el jamón o pone la lechuga lo que lleve en medio de dos panes o en una librera usted mete un libro entre si otros libros entonces tataku es un poquito difícil de explicarlo pero es eso cuando usted mete algo en medio de otras cosas o está algo en medio de otras cosas so I have two translations for tataku thank you Nico that's the one I was going to bring up two potential translations so in 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 between in in the middle in the middle right so Tamachiani says the example he's provided is the Salvadorian flag so the white color is in the middle of the two colors he says tataku can be used to explain when something is in the middle either of two things or more so I think both of them would work in between or in the middle Tamachiani says the difference between tataku and tataku is tataku needs a possessive adjective and it needs the ga tataku does not need a possessive adjective and it does not need ga bien también de tataku no va dar de que hablar más adelante porque si existe una palabra cuando por ejemplo estamos acá y estamos entre muchas cosas pero acá es estar estar así como está la bandera como que como los panes de sándwiches aplastan el relleno o los libros verdad so Tamachiani says Tamachiani says later in the presentation we're going to see another way that you can use tataku so you're going to see when it's among things how we use it so again tataku you can use it when if you're talking about a sandwich right you're talking about the filling so the filling is between the two slices of bread if you're talking about a book right this is in the middle of the book creo que hay una una pregunta en el chat a Julián Nico también tiene la mano levantada ok adelante go ahead no yo solo quería preguntar que que o sea la segunda oración ahí que termina con tataku palne necesita ahí nos nos faltó panty se bajó la letra panty es bandera ok y también se puede decir por ejemplo neita chishkai istak nemit tataku y dejarlo ahí está en medio si se puede también está en medio sin ningún complemento así es si si se puede si le podemos quitar esto palne panty si se le puede quitar si vaya so tamachiani says the word flag in nahuatl is panty panty and nico was asking do you have to say the whole sentence or can you just say the white color is in between and tamachiani says yes because tataku does not need a compliment y aquí hay preguntas en el chat tamachiani is tig tengal que si ambos necesitan ga y también is pan y pan ok todos los demás estos tienen asterisco porque es el primero que no necesita ga so tamachiani says yes all all the adverbs that you mentioned in the chat need ga tataku with the asterix is the first one that doesn't need it ah pero creo que adentro y afuera ah no también 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 sí 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 llevan lo que no lleva afuera y adentro son posesivos ok muy bien gracias si so yeah all of them need ga except tataku bien continuando vamos ahora con julian está julian ayúdenos con las conjugaciones de tan pero acá julian les voy a decir algo tan va a ocuparse en singular y tan se convierte en y tan en plural es decir que ocuparía solo tan con naja con taja y con yaja y tan con te gemet y gemet y gemet so how much jenny would like you to conjugate it he says tan is singular for the first three pronouns singular ones and then the third last ones which are plural is going to change from tan to y tan vamos interesting ok ga nu tan muy bien ga mutan muy bien ga itan muy bien plural tu itan eh ga an mu itan si ga ing itan ga in itan muy bien y con una h ¿verdad? muy bien eh bien ahora eh quiero explicarles algo valeri eh por ejemplo eh si yo si al compañero eh si al compañero se le hubiera olvidado el ga si supongamos que no dijo el ga por error porque se le olvidó esto significa diente tan significa diente entonces si a usted por alguna razón se le olvida ponerle el ga usted va a estar diciendo mi diente tu diente su diente de él o de ella pero cuando le agregamos ga ya no es diente significa debajo de mí debajo de ti debajo de él o de ella so Tamachiani says with this adverb tan so you need a possessive adjective he says with the first three pronouns so that would be I you him or her let's pretend that Julian forgot to say ga let's pretend that he forgot to say ga and he just says he would be actually saying my teeth your teeth his teeth so that's why it's important to use ga Tamachiani says the translation for tan is below below me debajo de mi guys would we say beneath me underneath me or below me porque hay tres tres maneras todo depende de la de la situación le estoy preguntando a los compañeros cuál de los tres beneath me underneath me or below me le voy a explicar cómo cómo sería porque también en agua hay tres por ejemplo es debajo de cuando nosotros estamos debajo de algo pero que nos cubre horizontalmente por ejemplo yo estoy escondido debajo de la mesa si debajo de la mesa hay algo que nos cubre de manera horizontal entonces para esto es debajo de algo que me cubre como una mesa por ejemplo so so tamas jani says there are three there are also three ways to say beneath beneath me and now what there are three it all depends the situation so in this case if something is on top of you that is horizontally so we could say underneath or beneath and I'm looking at the chat for your suggestions ok so it looks like underneath or beneath muy bien bueno ahora vamos a ver los otros debajo que nos hacen falta y en agua tenemos otros dos verdad entonces tenemos por ejemplo gata ni que se usa por ejemplo si yo estoy acá en la cima de un cerro si estoy en la cima de un cerro y entonces yo miro a alguien en este caso al conejo y yo digo ah el conejo está allá abajo está abajo abajo de dónde o sea en una zona más baja en la que yo me encuentro porque yo estoy en la punta del cerro en la cima del cerro y pues voy a nivel no es gaitan como en el anterior porque si no el conejo tendría que estar bajo tierra enterrado sobre mis pies si pero el conejo no está enterrado no está bajo tierra el conejo está en una puesta o en una cima pero en la parte de abajo so gatani this I think this is the one that is for below because Damachiani says so you see the red little guy the red stick figure on the top of the hill so he's looking at the rabbit below like down the hill right so the rabbit is below so gatani would be below if anyone has other suggestions please let me know les estoy pidiendo a estudiantes que también hagan sugerencias porque entendemos que ga tiene muchas traducciones so I also would appreciate you guys feedback because we know that ga has different translations right ok alright dicen que si below es el correcto gatani is below muy bien si muy bien y tenemos gatalchi que sería el siguiente y gatalchi es como cuando usted mira algo usted va acá en el avión en un helicóptero y mira para abajo si entonces usted dice ah netuch tiene mi gatalchi gatalchi porque está en forma vertical usted está viendo de arriba para abajo entonces gatalchi es debajo la dirección de la parte de abajo verdad porque usted está arriba sobre volando en el aire y mira hacia abajo si yo le digo a usted en náhuatl ve abajo ve abajo o sea el imperativo como usted usaría talchi o sea usted y yo todos estamos en el helicóptero y usted nos dice vean abajo usted usaría talchi vean ajá siguitan gatani siguitan gatalchi ajá vean para abajo para el suelo ajá ajá ok guys so gatalchi also means below but it's vertical would you agree valeri se le cortó se le cortó un momento pero hay que preguntarle si lo lograron entender oh perdón perdón did you guys hear me so we're all on the helicopter and the rabbit is down below vertically and tamachiani says look down below does does everyone agree with that translation entonces sería gatalchi gatalchi ok apuesita matian gatalchi es down below algo que es directamente vertical si muy bien si muy bien entonces bien seguimos y vamos ahora con los abajos perdón con los arribas porque es exactamente igual arriba recuérdense que tenemos bueno en español nosotros tenemos la costumbre de decir arriba y arriba lo ocupamos para arriba de la mesa arriba en el cielo es la misma palabra pero en inglés yo creo que va a ser diferente no va a haber tanta confusión con es como por ejemplo cuando tenemos una mesa si y algo está sobre la mesa arriba de la mesa decimos gay sí gay sobre y pero ahora tenemos estas otras palabras y vamos a comenzar con gaj cuic gaj cuic significa arriba en un plano inclinado también yo estoy acá debajo no he subido al cerro pero voy a subir entonces yo miro que el conejo está allá arriba entonces yo digo ay el conejo está allá arriba o la casa está allá arriba o a donde o yo voy o sea porque va hacia un lugar que se encuentra arriba pero no es que va a salir volando para el cielo es que usted va a caminar si va a subir ese cerro y va a llegar hacia ese lugar que está en alto eso sería tamachiani ah perdón no 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 dale dale so tamachiani says this might be very similar to in english because in english they're very specific as they are in nahuatl whereas in spanish they'll say arriba almost for everything right so in this case caigachco no lo dije mal verdad caigachco 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 is when you see something so you see the red stick figure is on the ground right and this figure sees the rabbit up there like on top of the hill right um the rabbit is not going to fly away you just you're just seeing it from a distance do you guys agree the translation could be up there up there so you're seeing the rabbit from a distance it's high above you say up there yeah i mean to me it makes more sense both for this and for tani and talchi to just have the same words but it's just the horizontally above or direct like vertically above and and that's that's sufficient i don't think that in english we have very good because sometimes we'll say up uh i guess we we add more adverbs in english you know just to be more specific like horizontal vertically right directly above so up there okay thank you muy bien ya sí y tenemos la bueno a otra cosa como ustedes ven aquí que tiene dos letras a no se van a pronunciar las dos letras a sí sino que usted lo menciona como gaj gui gaj gui gaj gui gui sí como una sola a pero se escribe separado se escribe separado se escribe por separado ajá así es so a note about uh about the pronunciation tamachiani says when you spell it it's separate right so you have ga and then uh gui it's separate but when you pronounce it you pronounce it as if it's one word one word one word together so you're saying that 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 Entonces, up there. So, Tamachini is asking, which one are you going to use? So, picture this. You're on a cart, on a roller coaster, and the cart is going up, 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 because it has to come down, right? So, which adverb would you use? I am going... Can you repeat the question, please? So, Tamachini wants to know. So, we have two adverbs. One means up there, and the other one means up. Tamachini says, so, if you are on a cart, you're on a roller coaster, you're on a cart, and the cart is going up. Because you know that the cart is going to come down, right? It's going up a hill, and then it comes down, right? So, if you want to say, I am going up, 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 which adverb would you use? And now what? Knee out means I am going. And so, Tamachini is asking you guys, which adverb would you use to describe that situation? Well, guys, there's an earthquake. Tamachini is experiencing an earthquake. Bueno, fíjense que yo creo que ya pasó. Todavía se siguen moviendo mucho las cosas. Ok. Pero. Deme en un minuto. Sí, no quise, no quise salir porque creo que ya pasó, pero. Sí, ya pasó, ya pasó, ya volvieron las cosas a su normalidad. Ok, ok, so, ¿está bien? ¿Está bien, Tamachini? Sí, 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 todo bien. ¿Está bien, Tamachini? Sí, sí, todo bien. Ok. Gracias a Dios. Sí, sí, así es, gracias a Dios. Sí, fue fuerte, 5.3 dice que acaba de ser. 5.3 on the Richter scale. Sí. Bueno, estábamos en la palabra para arriba. ¿Cuál es la palabra que vamos a ocupar? Entonces, Julián dijo que era la primera. Julián said ga-a-gah-guic. Gah-guic, sí, gah-guic. Esa es la palabra correcta. Muy bien, yo voy hacia arriba. Y supongamos ahora que hemos llegado a la punta, a la cima, y vamos a comenzar a bajar. Entonces, usted dice voy para abajo. ¿Cuál de las tres o de las palabras para abajo vamos a ocupar? So, Tamachini says, now you've reached the zenith of the roller coaster, right? You're right at the top. Now you're going to go down. Which of those two adverbs are you going to use? I diría ña-gah-gah-tani. Yau-gah-tani. Así es, vamos para abajo porque es en un plano inclinado. Sí, sí. Muy bien, gah-tani. So, Tamachini says, yeah, that's correct. Gah-tani, because when you go down, it's on, it's, what was it, incline? Oh, my God, I just forgot the word. Se me olvidó la palabra. It's not a straight line, it's not a straight line, it's an inclination, you're going down. Sí, en, 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 se me olvidó la palabra. En, 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 inclinado, inclinado. Uh, guys, what's the word, inclination, incline? It's, it's like a triangle. In, incline. Thank you. Gracias. Bien, y ahora, por ejemplo, si estamos en una piñata y comenzamos a decir, eh, gritamos, eh, en el salvador es muy común eso verdad y durante estamos en la fiesta decimos arriba abajo entonces como vamos a gritar arriba y abajo so tamas jenny says in el salvador when we have a piñata you know for a birthday party uh in el salvador people will say up down they're yelling at the piñata up down so which adverbs are you going to use to say that and now what serían gai gaku para arriba y talchi también gatalchi muy bien gai gaku gatalchi es como gritaríamos para arriba y para abajo sí muy bien ahora vamos a hacer algo más para dejar bastante claro estos conceptos y lo primero que vamos a hacer es decir por ejemplo cuál sería el antónimo es decir lo contrario que sería ga gaitan por ejemplo cuál es lo contrario de gaitan so what's the opposite of a gaitan diría gai 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 muy bien y acá cuando veamos una dos vocales unidas generalmente sé acá hay que meter una y a la hora de pronunciar verde entonces diríamos gai gai gpa si aunque esté por separado o gai gtan si so tamas jenny with these uh adverbs right you spell them separately as you see it on the screen but when you're pronouncing them uh because there are two vowels pretend that there's the little y in between them, gaitan, gaitan. Muy bien. Ahora, ¿cuál sería lo contrario si les digo gatani? Gatani, ¿cuál es lo opuesto? What's the opposite of gatani? Gatani. 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 Recuérdense que se pronuncia como que si estuviera unido, ¿verdad? Gatani. Como que si fuera solo así, porque esas dos A se vuelven una sola. Gatani. Gatani. So, when you're pronouncing Gatani, pretend that it's one word. Does anyone speak French in this class? Gatani, me pregunto si alguien habla francés. Does anyone speak French in this class? Yeah, I speak French. Okay, la liaison. La liaison. Oui, la liaison. Okay, thank you. Es que en francés Tamachiani hacen lo mismo. Cuando están las vocales juntas, hay una regla gramatical que en francés le llama la liaison. Entonces, nosotros tenemos que pronunciar las palabras como si fuera una. Ah, muy bien. Sí. Y tenemos, bueno, es casi similar, ¿verdad? Porque aquí en las primeras, por ejemplo, metemos una Y y suonaría GAYI, como una sola. Y acá, como son doble A, pues suena una sola. GAHUIK. Ajá. Y nos queda la siguiente que sería GATALCHI. ¿Cuál sería lo contrario de GATALCHI? ¿Cuál es el contrario de GATALCHI? Sí. GAYI GAZKU. GAYI GAZKU, así es. GAYI GAZKU. Muy bien. Entonces, aquí ya tenemos. Si hemos comprendido esto, recuérdense que GAYITAN o GAZKUIK es en un plano horizontal que puede estar arriba o puede estar abajo de algo en horizontal. GATALCHI es, GATALCHI o GAZKUIK es arriba o abajo en un plano inclinado. ¿Sí? Y, por último, GATALCHI y GAZKUIK es arriba y abajo en un plano en vertical. So, to summarize, GAYITAN, GAZKUIK, is when something is horizontal. GATALCHI, GAZKUIK, is when it's inclined. And then GATALCHI, GAZKU, it's when it's vertical. GATALCHI, is when it's vertical. GATALCHI, entonces, sería en la punta o la punta de NETEPET, el cerro. ¿Sí? Y tenemos, la I es un posesivo, ¿verdad? Aquí usted le pudiera poner cualquier posesivo. En sí, la palabra es ZUMPAN, pero como aquí está la oración, decimos GAYITZUMPAN NETEPET, en la punta del cerro. Comencemos con eso. So, Tamachiani says, all things, all things have a top and a bottom. So, here we're looking at a picture of a hill, perdón, of a volcano. So, GAYITZUMPAN NETEPET means on top of the volcano, on top. The top, the top. Y tenemos ahora, perdón, Tamachiani, la traducción en español es la punta del volcán, la punta. Sí, sí, o la cima, es la parte de arriba donde termina algo, la terminación de eso. Sí. So, Tamachiani says, it would be the top of the volcano. It's where it ends, ¿verdad? It's the top. There's another, there's another, what's another word for cima? Is Zenith, hay otra palabra. Bueno, sigue adelante, yo la busco. Is it lime, algo así? Alguien lo dijo, creo. Somebody said it. Maybe peak, but that's more for actual mountains. I don't think it's useful. Bien, pero, por ejemplo, también, yo pudiera decir GAYITZUMPAN, por ejemplo, un árbol, ¿sí? Todo tiene una botella, por ejemplo, ¿sí? La punta de la botella, ¿sí? Todo tiene una terminación. Así como empieza, así termina, ¿verdad? Sí, GAYITZUMPAN, por ejemplo, pudiera referirse también al techo de la casa, porque es donde la casa termina. Sí, es toda la parte superior de las cosas, de una montaña, de un árbol, de una casa, incluso de una persona. So, Tamastiani says, you can also use this when you're talking about a house, right? So, the peak, yeah, the peak or the top of the house. It's something where you see the end, right? So, when you're looking at a house from below and you go up, that's where the house ends. So, the top of the house, the top of a bottle, for example. Bien, y tenemos, por ejemplo, GAYITZINU. GAYITZINU, la palabra GAYITZINU es la base. En este caso, sería la base de la montaña, pero pudiéramos decir la base del árbol, que sería el tronco. Sí, entonces, GAYITZINU es, también está ahí, es el posesivo, ¿verdad? La base de algo, la base, en este caso, del cerro. So, these adverbs also have possessive adjectives. If you want to say the bottom, the bottom of a tree, which, voy a preguntar por la traducción. Do you guys agree with the bottom or do you prefer the base, the base of a tree, the bottom of a hill, the base of a hill? Which do you think is the better translation? The base is more accurate. Okay, the base. So, GAYITZINU NETEPET is the base of the volcano, the base. Sí. Y, no sé si ustedes lo han notado, pero todas las partes que están arriba en nuestra cabeza llevan zum. Por ejemplo, la cabeza se llama NUTSUMTEGUM porque es la punta de nuestro cuerpo. Y todas las partes que están en la parte baja de nuestro cuerpo llevan ZIN. Por ejemplo, la parte baja de la espalda es NUTSINGUHKU. O, por ejemplo, las nalgas decimos NUTSINGAMAK porque están ubicadas en la parte de abajo o es la base, porque ahí nos sentamos. Entonces, todo lo que tenga ZUN es porque está en la punta y todo lo que tenga ZIN es lo que está en la base. Sí. So, as Jenny says, you're going to notice a pattern between these two adverbs, especially when you compare it to the human body. So, for example, anything that it's with ZUN, right, T-Z-U-N, it's the top. And when you think of the human body and now what is NUTSUN is the head, right? So, it's the top. If you want to say my butt, right, your tush, your behind, it's ZIN, T-Z-I-N. So, that is the base. So, if you want to say the bottom, like the body part, it would be NUTSINGAMAK, right? Like you're behind. So, ZIN is the base. So, Tamachiani says this could help us remember which one is which, which is top and which one is the base. Tenemos ahora otra palabra que sería GAIKSHITAN, que sería a los pies de algo. Esto es bien curioso porque en español lo ocupamos así, probablemente lo heredamos del náhuatl, y decimos, por ejemplo, a los pies del cerro, o a los pies del árbol, pero los cerros no tienen pies, ni los árboles tampoco. Entonces, pero literalmente es eso, estar a los pies de algo, por ejemplo, como cuando un animalito, un gatito, un perrito se llegan a poner por nuestros pies, entonces el conejo está a los pies de ella, dice aquí, ¿verdad? Aquí nos hace falta un complemento, por ejemplo, María, sí, el conejo está a los pies de María, o por los pies de María, aunque también se puede ocupar, como les digo, cuando estamos en la base de algo. Por ejemplo, a veces nos topamos a los árboles, y usted puede decir, ah, estoy al pie del árbol, o al pie de la montaña, cuando usted va a comenzar a escalar o a subir una montaña, usted dice, estoy a los pies de la montaña. Entonces, se puede ocupar también para esto cuando usted esté a los pies de algo. Creo que es lo mismo en inglés, voy a revisar aquí con los compañeros. Guys, so Tamachiani says, this adverbs, the literal translation is, by your feet, by feet, you have to use a possessive adjective, so we're using no, my feet, right? So, by your feet. Tamachiani says, and now what, they use this a lot for things. So, for example, if you're at the bottom of a hill, and you're about to climb the hill, then you say, I'm at the, by the feet of the hill, which is really interesting, because hills don't have feet, neither do trees, right? But it's something that they say in now what, I think, if I'm not, if I'm not wrong, I think we also use something similar in English. But do we say, at the feet of, or do we say, by the feet of, which would be, because I also want to check the different variants, porque hay diferentes variantes en inglés, ¿verdad? Entonces, puede ser que es algo que no se diga en otro país. By the foot of the mountain. Ok. Ah, pues sí, miren, Tamachiani, aquí está la traducción. Julian dice, by the foot of the mountain. En now what, es plural, pero en inglés es singular. También es en singular, también es en singular en náhuatl, sí, el pie, dice, al pie de la montaña. Al pie de la montaña, ok, so, Tamachiani, Tamachiani says, it is singular en náhuatl, so, the literal translation is, by the foot, right? So, the rabbit is, by the foot of María, by the foot. Muy bien, bueno, vamos a seguir. Y tenemos ahora, estas otras dos palabras, quiero decirles que son neologismos. ¿Qué es un neologismo? Es una palabra nueva, una palabra inventada. ¿Por qué? Porque son cosas que antes no tenían nombre. Y estas cosas son izquierda y derecha. La izquierda y la derecha no existen como tal o no son originarias de nuestra lengua. ¿Por qué? Porque hay diferentes formas de decir lo mismo, ¿sí? Usted puede decir, por ejemplo, cuando usted va a un pueblo, por ejemplo, nunca le van a decir y gire a la derecha y luego a la izquierda, ¿sí? Nunca le van a decir eso. Lo que le van a decir es, ah, va a llegar a un palo de naranja en frente del árbol de naranja, va a encontrar una casa María y a la par de la casa María es donde usted está buscando. Entonces, no necesitamos la izquierda y la derecha porque tenemos a la par, en frente, cerca, lejos. Tenemos otras direcciones que a nosotros nos van a permitir llegar a ese lugar sin ocupar izquierda y derecha. Entonces, son neologismos. Cuando hacemos cosas, pues las explico. Yo creo que es una cosmovisión de los pueblos originarios, Tamachiani, porque creo que en Nueva Zelandia usan, es lo mismo. A ver qué dicen los compañeros. So, Tamachiani says the following adverbs that we're going to learn, they are new words. They had to be created. They mean left, right. Why were they created? Because in the Nahuatl community, they have a different concept of left and right. So, for example, in English, if you're driving around, it'll say, oh, go to the left, turn left, this corner, turn right, this corner, right? But in Nahuatl, you would say, oh, when you reach the town, you're going to see a palm tree. From the palm tree, you take these steps and then you're going to see a yellow house. From the yellow house, this is how they give directions, right? So, this is, it's a different concept and we're going to learn more about it. So, these are brand new words in the Nahuatl language, left, right. Bien, entonces, tenemos aquí estas palabras, las inventaron y de hecho, las inventó, salieron en unas asesorías con Nancy Sixta y unos estudiantes, ¿verdad? Buscándole nombre de cómo se le podía decir, se les puso. Y tenemos la primera palabra que sería ga, numayulka, que literalmente sería donde está la mano donde está mi corazón. La mano donde está mi corazón es el lado izquierdo, ¿sí? Porque en el lado izquierdo tenemos nuestro corazón y el lado derecho es el lado, bueno, sería donde está la mano del hígado, ¿sí? Porque el hígado lo tenemos del lado derecho. Entonces, esa es el significado de las primeras palabras. Ok, pero hay una, ok, Julian tiene una pregunta acerca del neolismo, ¿qué quiere decir el neolismo? O sea, que si han habido, oh, yo creo que usted contesta, acaba de contestar, I think, I think Tamashiani answered the question, I'm about to translate, porque ahorita lo voy a traducir, porque él está preguntando de dónde salieron estas palabras, que si fue recientemente en la educación de la lengua náhuatl, en estos años recientes. Y la respuesta es sí, porque usted nos acaba de explicarlo. Ponga el 2021. 2021. Perfect. So, Julian, so here's a translation. Tamashiani says in 2021, these words were birthed from the tutoring sessions with Nancy. Siegsta and the students during that time. So, together, during their tutoring sessions, they came up with these new words to say left and right. So, the literal translation to say left is where the hand that is by the heart. To say the right hand, where the hand is by the liver. Because the liver is closest to the right hand, the heart is closest to the left hand. Izquierda es donde está el corazón, el hígado a la derecha. Sí, así es. Sí, sí. So, liver to the right, heart to the left. Muy bien. Y tenemos las otras palabras, que es nagastan. Esta palabra siempre se ha utilizado, pero se usa con un gesto. Nagastan significa lado. Lado. Eso es lo que quiere decir. Entonces, cuando yo digo nunagastan, es a mi lado. Y entonces, cuando yo digo lado, señalo para cuál de los dos lados. Si yo quiero decir a la izquierda, pues digo nunagastan y muevo la mano o hago un gesto para la izquierda. O nunagastan y hago un gesto para la derecha. Va a depender del momento, sí, o del movimiento que hagamos. So, Kamashani says with the adverb nagastan, you'll see that it has asterisks, is because these has to be followed by physical gestures. You have to point which direction, either left or right. The literal translation for this, to my side. So, if you want to say that something is to your left side, you have to point to the left. If you want to point that something is to the right, to your right side, you have to point to the right. Y tenemos ahora la palabra ishna-gastan, que sería como un lado más superficial, porque es un lado en el que más se mira. Pero aquí excluiríamos a los que son zurdos, porque es cierto, el lado que más sobresale de nuestro cuerpo, de la mayoría de personas, es el lado derecho, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con los que son zurdos? Entonces, aquí ya no aplican, porque los zurdos tienen más desarrollado su lado izquierdo. Entonces, es una palabra que sí se podría ocupar si es diestro, si escribe con la mano derecha, pero para los zurdos no quedaría bien. Entonces, en resumen, si yo les pudiera decir, casi no las ocupemos, ocúpela solo cuando sea estrictamente necesario, porque hay otras formas de decir lo mismo sin decir izquierda y derecha. ¿Eso es a la par? ¿Cuál era la traducción? Ishna-gastan significa literalmente como el lado que más se ve, el lado que más se ve, y el lado que más se ve es como el lado más sobresaliente de cada persona. Refiriéndose a la derecha, ajá, como el lado más sobresaliente es porque es el lado que tenemos más desarrollado, con el que hacemos las cosas, es el lado derecho, para la mayoría. Pero hay personas que son zurdas y su lado más desarrollado es el lado izquierdo. So, Jenny says, with the adverb ishna-gastan, the literal translation is, the side that is mostly seen. Which one is it? For most people, it's the right side, right? Because most people are right-handed. So, this adverb would not work if you're left-handed, because not everyone sees from the left side, right? So, he says, you know, we don't, not to use this one that often, because it's only referring to the right side. Y tenemos ahora la palabra ne, ne. Aquí también se le agrega una tilde como para diferenciarlo del otro ne, porque el otro ne es e, la, los, las, sí? Como el t-h-e. Entonces, ¿qué pasa si a mí se me olvida ponerle el ga? Ya, pues, se va a referir a el, la, los, las. Entonces, tenemos que decir, gané, allá, sí? El conejo está allá, dice la audición. So, here's another adverb, and you'll notice that it has an accent on the letter e, because without the accent, it just means the, right? T-h-e, the cat, the dog, right? So, if you add the accent, and you add ga, the literal translation is over there. So, the sentence says, the rabbit is over there. Muy bien, y tenemos ganín o ganigan, que las dos palabras prácticamente significan lo mismo, significan aquí. ¿Cuál es la diferencia entre una palabra y la otra? Ahora, vamos a hacer como un pequeño dibujito. Supongamos que este círculo es la casa donde yo me encuentro, sí? Entonces, pero yo estoy en una parte en específica de la casa, por ejemplo, en la sala, en una silla, sí? Entonces, ganigan es justamente el punto donde yo me encuentro, sí? Pero yo también les pudiera decir ganín, porque yo estoy aquí, aquí es igual a mi casa, sí? Pero mi casa es, es, tiene muchos espacios. Entonces, yo, ¿será que estoy en mi dormitorio, en la sala, en la cocina, en el comedor, en el baño? No digo, sí, solo estoy diciendo, aquí estoy en mi casa, sí? Igual en la escuela, yo pudiera decir, aquí estoy en la escuela. Y la escuela es amplia, es grande, sí? Pero si yo digo ganigan, es porque me estoy refiriendo justamente donde yo estoy, el espacio donde yo estoy parado, donde yo estoy sentado. So, Shani says there's a difference between these two words, ni gan and ganí. Let me see if you guys agree with this translation. Quiero ver si los compañeros están de acuerdo con la traducción. Nigan would mean here, because it's precise. You're telling someone, I'm here. Ganín would be over here, over here, because Tamashiani was giving the example of a school, right? If you're saying, I'm over here at the school. Where? Okay, you are at the school, but where? You could be in the bathroom, you could be in the playground, you could be in the classroom, but you are in the school. Does everyone agree with the translation? Nigan, here, ganín, over here. Muy bien. Y acuérdemos a... ¿Sí? Okay, perfect. Y hay una pregunta en el chat, there's a question in the chat. Gané sin el acento, sin el acento en la e, alguna vez, que si hay veces que se ve así sin el acento. Sí, sí se puede. Pero cambia el significado. Gané significa, por ejemplo, que la, por ejemplo, hay una canción que dice, Gané, aquí sería, que los, yo digo que los hombres. ¿Sí? Se puede ocupar solo así, después de un verbo significa, que los. Ok, so, voy a poner esto en el chat. So, without the accent on the letter e, en ne, it mean, gané would mean that, the. So, do you remember, guys, last week when I played you the song, Nenawa Shijugisa, in the sentence it says, Nenina gané tahkagame. I say, that, the men, that, the men, right? So, gané would mean that, the. If you put the accent on the letter e, it means over there. Bien, sigamos y ahora tenemos, Ishku es la esquina, es la esquina de algo. Ishku means the corner. Entonces, la oración diría, la casa grande está en la esquina. Como la palabra edificio no tiene nombre, decimos casa grande. So, the sentence, the exact translation is, The big house is in the corner. In the corner or at the corner? At the corner, in the corner? The big house is in the corner or would you say the big house is at the corner? At the corner. Okay, Ishku, at the corner. Ga Ishku, at the corner. They're giving me different answers. I'm sorry. Okay. And the last, Kina. Okay. Perdón, Tamachiani, es que hay, okay. Es que todos estamos de acuerdo que ga tiene muchas traducciones. We are in agreement that ga has many translations, right? I guess ga could mean both. It could mean in a corner, on the corner, at the corner. Es que hay diferentes maneras de decirlo en inglés, Tamachiani. Yo creo que el ga Ishku va a ser todos. I think ga Ishku is going to be all of them. On the corner, at the corner, in the corner. Okay, we're all in agreement? Okay. Bien, tenemos la palabra Nuhme, que significa en todas partes. En todas partes. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, por ejemplo, ¿verdad? Nictemua es yo lo busco. Yo lo busco, bueno, Nictemua es yo lo estoy buscando, Nictemuj es yo lo busqué. Yo lo busqué, por ejemplo, Ganuhme Netechang. Yo lo busqué en todo el pueblo. Ganuhme Netutalyu. Yo lo busqué en todo el país. Yo lo busqué Ganuhme Netaltikpak. En toda la tierra, en todo el planeta. Entonces, es en todas partes, ¿sí? Ganuhme Netatikpak. So, Ganuhme would mean everywhere, everywhere. So, when Tamachani says, you know, I look for somebody at the town, everywhere. Bien, tenemos ahora las excepciones. A partir de aquí, ya no vamos a ocupar el GA. El GA es obligatorio y necesario para todos los anteriores. A partir de aquí, nos olvidamos del GA. Moving forward, okay, because there's always exceptions. From this point onwards, we're going to look at the exceptions where we do not use the GA. Everything that we just saw previously, you do need the GA. La primera palabra es salang, que es así como está el conejo. Está entre dos cosas. En este caso, son dos mochilas. Y estas palabras solo pueden ocuparse con los posesivos en plural. Solo lo podemos ocupar con tu, anmu e in. Porque podemos decir tut salang, que sería en medio o entre nosotros dos. Anmu salang, en medio o entre ustedes dos. In salang, en medio o entre ellos dos. Como por ejemplo, aquí en la mochila, ¿verdad? El conejo está entre dos mochilas. So, salang means in between. And this one, this adverb, you can only use it with the possessive adjectives for the plural form. So, these would be our, theirs, and yours, right? So, the rabbit, the rabbit is in between two backpacks, right? It's in between the backpacks. Bien, ahora, ¿qué pasa si son más de dos cosas? Si son a más de dos, si son tres, cuatro, cinco, mil. Entonces, usted dice saj, salang. Por ejemplo, cuando usted está en un bosque y está entre muchos árboles, pues usted dice in saj, salang. Porque hay muchas cosas que le rodean. So, saj, salang, it would mean in between, but that's when you are in the middle of many, many things. Would you guys agree with this translation, amongst? Would it be amongst? So, if you're in the forest, you're amongst the trees, or would you say you're in the middle of the trees, in between the trees? Something that is plural, or would you say amongst? I would say amongst, personally. Okay, so we can agree that saj, salang, means amongst. Yep. Sí, hay palabras diferentes en inglés para salang y saj, salang. Sí, salang, el plural sería amongst, porque quiere decir cuando está entre muchas, muchas cosas. El salang, in between, es porque son entre dos cosas. Dos cosas, muy bien. In between, right? It's between two things, most of the time, right? Muy bien. Muy bien. Vamos a seguir. Y tenemos ahora estas tres palabras, también se parecen mucho, sobre todo las primeras dos. La primera de ellas es, déjenme mover esto aquí para que puedan ver el ejemplo. No me deja, ahí está. Nagastán significa, vamos a ver, por ejemplo, esta es una banca, una banca donde hay una persona, está usted sentada por acá, ¿sí? Y de repente llega alguien a sentarse aquí con usted, ¿sí? Usted llega a sentarse. Alguien llega a sentarse. Y entonces usted dice, Ah, ne mi, no, nagastán. Que sería, está a un lado mío, a mi lado. Sí, comencemos con eso. Tamachiani, we're going to look at nagastán. Nagastán. So he says, picture yourself sitting on a bench and someone arrives and they sit with you. You're going to say this person is sitting next to me. Next. Sería como a la par, ¿no, Tamachiani? A la par. Next. Sí, sí, junto a mí. Ajá. Yeah, so next to me. Next to me. Bien. Ahora, si aparte de una persona se llega a sentar otra al otro lado mío, entonces yo ya digo, no, nagastán. Ocupo la otra palabra. Porque ya tengo a una persona a cada costado mío o a cada lado mío. Es lo mismo en inglés. So the second one, nagastán, this would be the same in English. It's just that we don't really see it. So you're sitting on the bench. You have one person sitting next to you to the left and the other one to the right. Would you say, oh, these people are sitting next to me, next to me. Do we all agree with that? Because that is the plural. It's, you know, because they're sitting to the left and to the right. These people are sitting next to me. Yeah. Yeah. Ajá. Sí, es plural. También en inglés. Next to me. Uh-huh. Bien. Ahora, ¿qué pasa con tech? Tech es cuando alguien se topa mucho a nosotros y está pegado a nosotros. Puede ser que nos esté abrazando. Puede ser que, no sé, esté así muy cerquita de nosotros, muy pegado a nosotros. Imagínese que le está abrazando, ¿sí? Entonces, ahí yo digo, Nemi Nutech, porque aquí hay un contacto físico. OK, guys, I need your help with this one. What do we say when someone is not giving us personal space? So, Tamachiani says you're standing and this person that is next to you is so close to you, there's physical contact, right? Like no personal space. I mean, you're practically hugging each other. You wouldn't say this person is next to me. What would you say? OK. ¿Qué dirían ustedes? What would you say? You wouldn't say this person is next to you. Nico nos dio una respuesta coloquial, o sea, de la vida cotidiana. OK. So, there's no direct translation. No hay una traducción. But the translation would be, OK, this person is up in my business, right? It's true. It's true. There's no personal space, right? Sí. En español decimos está pegado a mí también. Estás pegado a mí. Solo pegado a mí quiere vivir. Dice pegado a mí. Ajá. Es que las traducciones en inglés sí hay. Sí hay una traducción en inglés, pero son expresiones, Tamachiani. Sí, sí. Como, por ejemplo, esta persona está metida en mi negocio, en el chisme, ¿verdad? O sea, que muy pegado. O sea, sí hay traducción, pero no algo formal. Ajá. So, there's no, there's not a direct translation, something that is formal. It's just a slang, like just slang. But it's someone who does not respect your personal space, OK? Pero, ajá, no necesariamente, digamos, bueno, por ejemplo, ¿verdad? Yo puedo estar en una misma banca, pero es una banca pequeña, un asiento, una silla donde solo quepo yo, pero viene alguien y se sienta conmigo. También ahí yo puedo ocupar nutech, porque está muy pegado a mí, está rozándome la persona, ¿verdad? Oh, brushing, brushing against me. Ya, ya lo, ya lo, OK, I found it. Brushing against me. Brushing, OK, this person is brushing against. So, tech, tech would be brushing against. Brushing against. Are we all in agreement with that? Brushing against. Oh, there's a question in the chat. Hay una pregunta en el chat. ¿Podemos usar, podemos usar ganupaspa si la, si nosotros estamos encima de cosas? Sí, no, ganupaspa que es que esa cosa está encima de mí. Digamos, un perro encima de mí o una persona encima de mí. Ganupaspa que está encima de mí. So, Tamachiani says ganupaspa is when something is on top of you, like a thing that is on top of you. That's fine, but what if, like, I have a blanket on me and, you know, the cat has come and now is on me. Like, can we make, can we do this kind of plural work with these other prepositional adverbs or no? Okay, let me ask, let me ask, let me ask, okay, Julian, Julian dice, tiene la cobija encima y viene el gato, se para encima de la cobija y de él. Podría usar ganupaspa. Encima de mí, encima de mí. Sí, bueno, ahí estaría ganupaspa, por ejemplo, vea. Nú, cuen, you, está, el gato está encima de la cobija, pero sí, también se podría porque al final él está debajo de la cobija, ¿verdad? Ganupaspa encima de mí. Ganupaspa, nenu, cuen, you, encima de la cobija. Makini dice, yeah, you, you can use it because the cat, at the end of the day, is on top of you. Also, the, the cover, right, the blanket is on top of you. So, technically speaking, the cat is on top of, it's still on top of you. So, you can, you can use it. And, um, hay otro, hay otro comentario en el chat, uh, brushing against, yes, brushing against if somebody passes by, yes. but Tamachiani was saying picture yourself on a small bench and these people are sitting right next to you they're touching you and you're on the phone talking to a friend how would you say oh you know this guy is sitting next to me like he's like really I guess brushing against could be the closest maybe but we're clear right we're clear at least on what we're trying to say right again these adverbs they have different ways to translate them but are we okay with that okay bien hay algo que también se me olvidó decirles con Tam había una forma de acortar también por ejemplo usted dice gaitan netunal debajo del sol a veces hay gente que trabaja debajo del sol o camina bajo el sol y y con gaitan también se puede decir tantunal tantunal o por ejemplo si era debajo de la mesa gaitan nepatznach entonces pues solo decimos tampatznach si se puede decir pero como les decía hace un momento verdad es una forma informal de decirlo muy muy informal verdad pero ustedes lo van a escuchar muy seguido so Tamachiani says gaitan can also this one means under so when people say they under the sun for example people that work under the sun all day under the sun y tenemos por ejemplo la palabra tech tech también aparte de que es un adverbio de lugar si con posesivo es un adverbio de lugar usted dice nu tech mu tech y tech con cualquier posesivo si pero existe un tech que no lleva posesivo tech significa bueno de hecho hay tres tres tech ahorita que me recuerdo el otro es el acusativo tech pero bueno digamos el dirección el adverbio de lugar es con posesivo nu tech y el otro del que vamos a hablar ahorita es significa en si y entonces usted dirá cuál es la diferencia entonces con tech porque tech cuando veíamos que decíamos en mi ojo en mi boca tech también significa en pero tech se usa cuando algo se para en algo en vertical por ejemplo una mosca se para acá una araña se para en la pared una un insecto se nos pega en la espalda ahí ocupamos tech ¿sí? y si algo está por ejemplo en el suelo o en alguna posición en horizontal decimos tech ¿sí? tech es la misma palabra es en pero en posiciones diferentes en ingles es diferente ok voy a preguntar a los compañeros so Tamachiani says the word tech because there's different you're going to see different different situations so he's explaining to us the different meanings hyphen tech we all agree that it means up my business right up in my business when someone is physically too close to you right like next to you tech without a hyphen means on because it's something that is on top of something right the fly is on my shoulder tech would mean in so if you say I have something in my eye so the translation in now I have something in my eye I have something in my mouth does everyone agree with that ok si si tamashian muy bien gracias bien seguimos y ahora tenemos las palabras para cerca no sé si ustedes sabían pero la palabra nahuac bueno significa cerca y ustedes le pueden poner nahuac cerca de mi nahuac cerca de ti y nahuac cerca de él o de ella con todos los posesivos verdad pero la palabra nahuac también se ocupó como un nombre para los nahuas para los pueblos nahuas y como todos los pueblos nahuas se asentaban cerca del agua les pusieron anahuac si era un pueblo anahuac porque siempre vivía cerca del agua si entonces anahuac significa cerca del agua porque nuestros pueblos vivían cerca de ríos cerca de mares cerca de donde hubiera agua si entonces por eso de hecho nicaragua verdad nigan aquí y anahuac porque marcaron el territorio y dijeron que hasta aquí habían llegado los nahuas entonces nigan náhuac qué quiere decir exactamente la traducción aquí los nahuas pero en español ahora decimos nicaragua es el nombre del país en plural ok aquí los nahuas como que hasta ahí llegaron porque hasta ahí llegaron de verdad ok so the adverb nahuas it means close close to me close to me tamach jenny says that the word the adverb was used a lot when it came to naming the nahuas people because the nahuas people they always live close to bodies of water you know be it the ocean the river they were always close to bodies of water as a matter of fact the name nicaragua the name of the country nicaragua is nahuatl it means here the nahuatl because that's how far the nahuatl people reach like when you look at the map of the americas they reached all the way to nicaragua so here the nahuatl that much yanny says that anahuatl means close to the water close to the water yeah bien y tenemos ahora la palabra unisan que significa cerca es solo cerca porque a veces decimos que las cosas están lejos o que está cerca unisan significa cerca pero no tomamos en cuenta a nadie porque anahuatl yo decía cerca de mi nunahuatl cerca de mi munahuatl cerca de ti pero unisan es solo que esa cosa está cerca o sea que no está lejos unisan es cerca unisan means near what's the difference between nahuatl and unisan nahuatl is when we say something is close to me well yeah it's close to you but near it's something that's closest to you geográficamente verdad algo que está más cerca so geographically speaking it's something that is closer to you so unisan would be near y tenemos nianzan que nianzan significa cerca de aquí ya no estoy tomándome como referencia yo sino el lugar donde yo me encuentro cerca de aquí hay una escuela cerca de aquí hay un hospital cerca de aquí hay un mercado cerca de aquí está mi casa entonces tomamos como referencia el lugar donde nos encontramos ok voy a preguntar a los compañeros para asegurarme nianzan would you guys say near here or nearby so if you're telling someone oh the school near nearby the school or near here would you say near here or nearby nearby the school there's a shopping center i'll say nearby nearby or sometimes simply near near ok nianzan would be nearby nearby muy bien seguimos y tenemos ahora huesca significa lejos y huesca se ocupa con los adjetivos posesivos se recuerdan que tuvimos una clase donde decíamos nupal de mi para mi mío si de ti para ti tuyo y así con todos los demás entonces se ocupa por ejemplo si yo quiero decir que algo está cerca de mí yo digo huesca nupal lejos lejos perdón de mí verdad lejos de ti huesca mupal y así verdad huesca y palmaría por ejemplo lejos de maría entonces aquí usted ocupa cualquiera de los adjetivos posesivos y tenemos la palabra huescatiga que lo vamos a traducir como la distancia literalmente huescatiga quiere decir lejanía pero se entiende como la distancia por ejemplo en la pregunta en la segunda pregunta dice qué tan lejos está tu casa lo normal en español sería preguntar a qué distancia está tu casa pero literalmente es eso verdad lejanía qué tan lejos está tu casa y eso pues se mide como para la distancia verdad y usted dice ah de mi huesca está lejos por ejemplo vea sí o sea lejanía solo o definámoslo como distancia qué es lo que significa o qué tan lejos bueno qué tan lejos está tu casa a qué distancia está tu casa i think i want to double check with you guys so we could say that would mean far just far because the example that is giving to me is if you were to ask somebody how far is your house right how far you're asking about the distance does everyone agree that huescatiga means just like it just means far f-a-r ok sí gracias muy bien para preguntar perdón somos cómo sería para preguntar qué tan lejos es tu casa por ejemplo aquí así como está acá o aquí donde dice ajá cuánta lejanía está tu casa ajá para preguntar qué tan lejos está tu casa ajá sí so this Tamacheni has highlighted this sentence it's a direct translation how far is your house how much how much far is your house but in english we would say how far is your house sí tenemos ahora la palabra item que aquí se pudiera ocupar gaiten item es la boca sí por ejemplo yo pudiera decir gaiten neusti en la boca de la calle es la orilla de la calle pero realmente esta forma larga fíjense que casilla no se usa entonces usted puede ocupar la forma larga pero se usa en náhuatl más la la forma corta pero puede usar usted los dos verdad entonces la forma corta sería decir ten más la cosa por ejemplo ten ujti la orilla de la calle entonces usted puede decirlo de las dos maneras gaiten neusti o ten ujti la orilla de la calle so chenny says gaiten would be that's like the long form of using the adverb that would be the long form but chenny says that they don't really use that nowadays instead they just use the short version which is ten so ten uti would be the edge the edge of the street the edge so jenny says the literal translation is the mouth you know the mouth but it would be it's used to describe the edge of something so you can say by the edge of the river by the edge of something bien seguimos y tenemos ahora la palabra boca arriba y boca abajo la primera es boca arriba y boca abajo boca arriba boca abajo y la oración dice el plato está boca arriba y la taza está boca abajo can somebody help me with this on en boca las he escuchado en inglés pero no me acuerdo en este momento boca arriba boca abajo it could be face up or face down thank you face up face down thank you muy bien may ask the question is each not the word for i no no escuchamos no oh ya ya lo traducimos maryan dio la traducción face face up face down ok thanks bien enemiga vamos a seguir porque ya estamos contra el tiempo tenemos aquí los adverbios de los puntos cardinales que como tal no existe así como decimos norte sur este no no existe verdad entonces lo que si hacemos es una descripción de lo que pasa en cada punto cardinal el norte lo llamamos gangwitsnehegat que sería donde viene el viento si porque de allá viene el aire fresco de allá vienen los vientos entonces es el norte el sur sería gangnemineweipuyekat en el salvador en el sur tenemos el mar entonces por eso es gangnemineweipuyekat esto variaría dependiendo del país donde usted se encuentre esto es según el salvador verdad y ganguizane tunnel es el este porque es donde sale el sol donde sale el sol y gangalaguinet tunnel es donde se oculta el sol que sería el oeste en el You would describe it. You would describe what it is. So the north, the literal translation is where the wind comes from, because that's where the cool air, that's where the wind comes from. The south, because in El Salvador, in the south, that's where you find the sea. So this would all depends where your country is located, what is located in your south, right? So the south is where the sea is. The east is where the sun comes out. And the west is where the sun rests. Bien, tenemos ahora para terminar, tenemos dos minutos, entonces les voy a dar una pregunta a cada uno y la vamos a responder. A Julian le vamos a preguntar, ¿dónde está el hombre? Entonces él puede responder lo que él quiera, ¿verdad? Cerca del cerdo, entre el cerdo y el gato. Que prepare la respuesta en lo que yo le entrego la pregunta a Mariam. Mariam, su pregunta sería, ¿dónde está el cerdo? So Mariam, your question is, where is the pig? So Tamasciani is assigning the questions to each and every one of you, okay? And you'll answer later, yeah. Y la otra persona que está es Alex Sandra, o ¿quién es la otra persona? ¿Alex? Es que no tiene nombre aquí, solo dice user. There's no name, we don't know who it is. ¿Quién es la otra persona? ¿Quién es la otra persona? ¿Niko ya se fue, pero? Oh, um, Natalie. Ah, muy bien. Natalie, Natalie sería su pregunta. Gangnaminepatush. Where is the duck? Bien, vamos. ¿Cómo responderían? Esto, quiero decirles que viene en el examen también. Bien, el examen, recuerden que es este fin de semana y viene de las 12 clases que hemos visto hasta la fecha, ¿sí? So, you guys are going to have an exam this weekend and it's going to be on the 12 classes that you've seen. So, examples like this that Tamasciani is showing, this is the type of stuff you're going to see on the exam. ¿Quién tiene la respuesta ya? ¿Quién está listo para responder? Muy bien, Julian. ¿Quién tiene la respuesta ya? ¿Quién tiene la respuesta ya? Ajá. ¿Quién tiene la respuesta ya? Ajá. Bueno, no, quizás, porque estos son animales de granja. Ajá. El hombre está entre los animales de granja. ¿Quién tiene la respuesta ya? Ajá. Muy bien. Muy bien, vamos con Meriem o Natalie. ¿Cómo responderían? Yo diría para la pregunta No, no se puede, no puede decir porque la vaca estaría volando sobre el cerdo Enfrente podría ser Aunque la vaca es más alta que el cerdo No, pero si estuviera, por ejemplo, debajo sería gallitan como, por ejemplo, que el cerdo estuviera entre las patas de la vaca sería gallitan Oh, de acuerdo, entendido Entonces, sería Muy bien, así Sí Sí ¿Y Nathalie? A la izquierda del hombre No, vamos a ver No, a la derecha, perdón Ah, sí, sí Sí, sí, muy bien Muy bien Sí, sí Está bien la respuesta Bueno, entonces Eso sería todo compañeros y compañeras Les recuerdo que la próxima semana no hay clases Este fin de semana hay examen y regresamos hasta el 9 de septiembre Reminder que esta semana No hay clases de grupo de WhatsApp Hay un cambio porque como hay muchos que ya no siguieron entonces solo pasan al grupo del nivel 2 Ustedes Pero ya no es necesario que apliquen como nuevo ingreso Ya no van a hacer todo ese proceso Sí, solo se van a cambiar de grupo Entendido Voy a justamente You guys don't need to You don't need to register for level 2 It's just the WhatsApp group that is going to change Yeah Niaua Niaua Tchau Tchau Tchau